¡A bailar con Juan Carlos y su bomba! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! El domingo me fui de fiesta a beber cerveza y ron A una fiesta donde hubo cumbia, cumbia y puro vacilón ¿Cómo gozamos? ¿Cuánto bailamos? De puro sudor, nos empapamos ¿Cómo gozamos? ¿Cuánto bailamos? De puro sudor, nos empapamos Bailando cumbia, siento sabroso, cuando te mueves Milla en mis ojos, tu cinturita y tu cadenita Y la mujer me vuelve loco Bailando cumbia, siento sabroso, cuando te mueves Milla en mis ojos, tu cinturita y tu cadenita Y la mujer me vuelve loco ¿Y va de nuevo? Pues va de nuevo El domingo me fui de fiesta a beber cerveza y ron A una fiesta donde hubo cumbia, cumbia y puro vacilón ¿Cómo gozamos? ¿Cuánto bailamos? De puro sudor, nos empapamos ¿Cómo gozamos? ¿Cuánto bailamos? De puro sudor, nos empapamos Bailando cumbia, siento sabroso, cuando te mueves Milla en mis ojos, tu cinturita y tu cadenita Milla en la medicina Bailando cumbia, siento sabroso, cuando te mueves Rilla en mis ojos, tu cinturita, tu cadenita. Rilla mujer, me vuelve loco. Y ya te voy. Y donde llevo, ahí te quedas. ¡Ya marco!